¿Qué programa ganó el Prime Time Nocturno? ¿Qué programa ganó el Prime Time Nocturno? Ganar el rating del Prime Time Nocturno. Anoche, jueves 13 de diciembre, se vivió un gran duelo para acaparar a los televidentes de la pantalla chica, pero uno solo ganó y se coronó en el primer puesta de la lista de los programas más vistos de la televisión argentina. Dos propuestas se enfrentaron nuevamente, la voz argentina y So Much. El gran ganador fue el representante del canal de las pelotitas, el reality de canto se impuso nuevamente y se quedó con el primer puesto, un lugar que desde el inicio de su ciclo le perteneció. El programa conducido por Marley obtuvo 16.1 puntos de rating. El segundo lugar fue para el ciclo de Marcelo Tinelli, el certamen de baile no pudo aprovechar la ausencia de 100 días para enamorarse y consiguió 13.6 puntos. Parece que el 13 terminará el año en segundo lugar, sus propuestas televisivas no logran superar las expectativas y anoche sufrió una nueva derrota. La idea del vicepresidente de San Lorenzo no despierta las expectativas del público de la pantalla chica, a pesar de la emotiva anoche con varios ingredientes, declaraciones, duelo, sentencia y eliminación, ocupó el segundo lugar en la tabla de posiciones. Los canales no quieren perder y esta noche se enfrentarán nuevamente con sus principales apuestas. A pesar de las intenciones de obtener un triunfo, el 13 sufre el mal año del Vailando 2018 y el ratín cae cada noche, marcando una notable tendencia que evidencia la frustración de los productores del canal y despiertan la alerta máxima para las aspiraciones e intereses comerciales del mismo. En cuanto a los números generales, el ratín general consagró a Telefe como el canal más visto, en segundo lugar aparece el 13, un poco más alejado se ubica América y cierran la lista del Top Ibe, el 9 y la televisión pública. La lista evidencia la elección de los televidentes y el 2018 será el año del canal de las pelotitas, sus propuestas arrasaron en cada emisión diaria.